¿Cuál es el problema? Este es el caso de Ciencias Biomédicas y ahí tenéis, a la izquierda, país receptor. La qualification obtener es el país origen, ahí lo tenéis claro. Y ahí tenéis cómo automáticamente se le niega a ese técnico que quiere ir a Italia, a América Latina, el poder trabajar allí. Creo que está bastante claro. Este es el caso del laboratorio. Algunos preguntarán de por qué solamente estamos hablando de la meteorología. Bueno, en estos momentos el Ministerio de Sanidad solo está analizando esas cuatro DFP que en realidad son dos. Por eso únicamente hemos centrado la guerra en esas, si bien también tenemos el tema de dietética pendiente de solución y estamos en ello. Y el otro ejemplo es este de aquí, en el caso de los radiógrafes, exactamente igual, el mismo. Ahí lo veis, es una prueba clara. Irlanda, Italia y Rolula, en este caso, como podéis ver, niegan automáticamente que un técnico español de radiología pueda trabajar. Estamos hablando, aplicando la directiva europea. Ahí lo tenéis clarito, ¿no? En estos momentos hay una comisión, bueno, es una grata noticia el saber que la propuesta, por lo menos por la Universidad de Lleida, va para adelante. Que de momento no ha habido ninguna prueba. Y por ahí van a venir las soluciones, igual que con dietética, que tienen dos situaciones, solamente tiene que haber una, que es la que tienen en la Universidad. En España no se puede comparar, que quede claro, lo que llaman en los informes que se están utilizando en el Ministerio FP de fuera, no tiene nada que ver, nada que ver con la FP que tenemos aquí. Pero nada que ver. Lo que hay fuera, si un técnico de laboratorio, un técnico de radiología, ya en general, incluyendo la terapia de radiología patológica, en Europa, estudia en un campus donde aquello en el lugar de universidad se llama Politécnico de Viena o Academia de Viena, en ese campus, con ese sistema de estudio están los técnicos de laboratorio, los técnicos de radiología, los enfermeros, los terapeutas ocupacionales, etc. Es decir, en esos países, todas las profesiones de ciencias de la salud estudien, en el marco que estudien, se llama Universidad o de otra manera, lo estudian juntos, todos en el mismo campus. Por lo tanto, cuando se nos hacen informes desde la parte oficial, diciendo, no, es que el técnico allí no está en la universidad, vale, ¿dónde está? No, está en un sitio que le llaman Escuela FASUREN, vale, ¿quién más estudia en la Escuela FASUREN? Enfermeros, fisioterapeuta, serotipos, funcionarios. Luego estudian en el mismo sitio. ¿Por qué España tiene que tener dos profesiones fuera del campus de salud donde en toda Europa están unidos? ¿Felicero, por favor? Acabo, acabo. Simplemente lo último. No, has hecho bien. Yo quería ser breve y no estaba a mano. Bueno, una cosa que tenga ahí clara, el informe que ha hecho la empresa a la que el Ministerio de Sanidad le encabó, que hiciera el estudio, es muy claro, muy claro. Y en ese informe, precisamente, nos vamos a meter en una batalla para conseguir que se nos ponga donde toca. Tiene cuatro cosas muy esenciales, que son, se reconoce que las funciones que hacen los técnicos de allí son las mismas que las nuestras de aquí. Uno, se reconoce que las formaciones de tres a cuatro años en créditos FTS, 180-240. Recuerdo que en España solo se permite 240. Se reconoce que fuera pueden hacer cursos máster de especialización de dos años, según el Acuerdo de Colomía, y España es el único país que no lo pueda hacer. Y, por último, todos los títulos que se obtienen en Europa, sea universidad o sea otro nombre, tienen grado de vaquero, es decir, como una especie de licenciatura entre comillas, ¿vale? El vaquero, aquí no existe el FP. Con esas cuatro cosas tan esenciales, en este momento la comisión, la comisión delegada, donde está en estos momentos el estudio, que tiene el Ministerio de Sanidad, no tiene otra salida que decir lo que tiene que decir en España. Y en estos momentos en España ya tendría que cambiar mucho las leyes de evaluación profesional para cumplir estos cuatro requisitos. En eso estamos, en eso vamos a seguir y tener claro que lo vamos a conseguir. Gracias. Gracias.